Este gobierno tiene otra forma de pensar, apostamos a la paz, apostamos a la tranquilidad, apostamos a la seguridad jurídica. Queremos vivir en un Estado de Derecho y entendemos que este perjuicio que ha causado la gente el Estado debe responder, digamos, porque el Estado es que tiene que trabajar por la gente. No obstante, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya que hemos firmado también convenios con otras compensaciones también que se van a realizar el día martes de la semana que viene, porque vamos a hacerlo en dos etapas, en dos partes. Porque vamos a reclamar esta suma que estamos entregando la gente, bueno, vamos a subrogar en los derechos y en las acciones de los comerciantes que fueron damnificados a los efectos de reclamar judicialmente a Milagro Sala, a la organización barrial Tupac Amaro, e interponer las medidas cautelares correspondientes de embargo preventivo a los efectos de no tornar ilusoria la posible sentencia que vaya a surgir de esto. Sentación juntamente adjuntando papeles, pericias contables, nosotros también hicimos a través con el contador Daer, que pertenece acá al gobierno, al Estado, hemos realizado nuestra pericia y, bueno, en base a eso arrojó un monto. La gente está totalmente contenta porque ya, digamos, hicimos entrega a las resoluciones, en lo cual estaba, digamos, el comprobante de que eran beneficiarios de este subsidio. También se firmaron los convenios y se entregó copia de los convenios a los comerciantes. Así que estamos hablando de que cada comerciante tiene una pérdida, algunos considerable, otros menos, otros más, pero no son montos fijos, son montos determinados para cada acreditación que hicieron los comerciantes.